Otro ángulo, otra rueda, porque vemos desde una perspectiva y ahora vamos a ver el éxito en el trabajo desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Por eso le llamamos logros parte 2. Así que en esta primera vamos a hablar del primer texto. Ecclesiastes capítulo 7 verso 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Por qué está hablando de esto? La Biblia dice, no debemos hablar de esta manera. O en el tiempo de este hermano cuando él estaba, o el trabajo se hacía de esta manera. Y cuando la iglesia era de esta otra manera, o el trabajo era de tal otra manera. Lo que pasa aquí, olvidamos lo que tiene que ser hecho en el día de hoy y nos ponemos a pensar en lo que se hizo en el pasado. Oh, ese hermano estaba viviendo, era muy hermoso, era muy hermoso. Cuando estaba este hermano todo estaba tan hermoso. Todo el tiempo, él usaba cantar. Cuando el tiempo llega para un especial, cuando el tiempo llega para un especial, nadie canta. Ahora en el tiempo que tenemos un especial, y está hablando acerca de ese hermano. Esto es a lo que Eclesiastes se está refiriendo. No digas, oh, ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores que los presentes? Sabes hermanos, esto es lo que ocurre. Cuando ellos vieron el segundo templo que fue construido, ellos dijeron, oh, qué hermoso templo que teníamos el primero. Es muy rico. Y no puedo ni comparar con esto. Dios dijo, el segundo templo es mucho más grande que el primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? El segundo templo no tenía la gloria de Shekinah. Porque en el segundo templo, donde estaba la gloria de Shekinah, tuvieron la gloria de Shekinah, la presencia de la gloria presente allí en Jesús. Cristo mismo estaba presente allí. El mismo Jesucristo estuvo allí. Por eso la Biblia dice que el segundo templo era mucho más glorioso que el primero. Let us forget about the past, brother. Ah, olvidemos del pasado. Let us go forward. Vamos a seguir adelante. Let us see what is there for us. Veamos qué es lo que está preparado para nosotros. You have to go and tell the people. Tú tienes que ir y decirle a la gente. Let's stop talking about the past president and past people. Para, por favor, de hablar del presidente anterior, estos presidentes del pasado. Algunas veces es de otra manera. They come to us and deceive us. Ellos vienen a nosotros y nos engañan. You know, when that person was there, it was terrible. Y dicen, oh, esa persona que estaba aquí anteriormente. They keep there talking about that and ruin our day. Ellos estaban, él hablaba de este tema y ya nos arruinaba el día. Let us not talk about the good or bad about the past. No hablemos de lo bueno o lo malo acerca del pasado. Only take the lessons in the past. Solamente toma las lecciones del pasado. And go forward. Easy. That is the lesson we should have to be successful, brother. Esa es la lección que tenemos que tener ahora para ser exitosos. Forget about the failures. Olvídese de las fallas. Let us be successful. Vamos a ser exitosos. Let us talk positive things. Vamos a pensar en las cosas positivas. Let us look at positive things. Pensemos en las cosas positivas. That is what is necessary. Esto es lo que se necesita. You know, most of the time. Usted sabe, muchas veces. When there's a beautiful dress, it's there. Hay un hermoso vestido allí. And in one corner that there is a scar or a small stain. Hay una pequeña, pero se nota que una pequeña esquina, hay una pequeña mancha o un desperfecto. Nobody talk about the rest of the dress, but only they talk about that stain. Nadie habla de lo bonito del vestido, sino de esa pequeña mancha que está allí, ese pequeño desperfecto. We need to be careful. Tenemos que ser cuidadosos. Let us change. Cambiemos. Now we go to John chapter 21, verses 15 through 17. Ahora vamos a Juan capítulo 21, 15 al 17. John 21, 15 through 17. It reads here. Se lee aquí en Juan 21, 15, 17. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Then he said to him, Yes, Lord, you know that I love you. Le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. He said to him, Y él le dijo, Feed my lambs. Apacienta mis corderos. Lambs. Corderos. What are the lambs? ¿Cómo son los corderos? The little sheep. It's called lamb. Las ovejas chiquitas. Ok. Feed my lambs. Alimenta mis corderos. Then again. Luego otra vez. He said to him again, second time. Volvió a decirle la segunda vez. Simon, son of Jonás, Do you love me? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? He said to him. Y le dijo, Yes, Lord, you know that I love you. Sí, Señor, tú sabes que te amo. He said to him. Le dijo entonces, Tend my sheep. Pastorea mis ovejas. Tend my sheep. Pastorea mis ovejas. Then again, the verse 17 weeks. Luego en el 17 leemos. He said to him, Third time. Le dijo la tercera vez. Simon, son of Jonás, Do you love me? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Peter was grieved because he said to him, the third time, Do you love me? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? And he said to him. Y él le respondió entonces. He said, Oh, Lord. Oh, Señor. You know all things. Tú sabes todas las cosas. You know that I love you. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces. Feed my sheep. Apacienta mis ovejas. First he said what? La primera cosa que dice. Feed my lambs. Alimenta mis corderos. Then he said. Luego que dice. Tend my sheep. Pastorea mis ovejas. Then he said. Y luego que dice. Feed my sheep. Apacienta mis ovejas. At the same occasion. En la misma oportunidad. He said three things. Dice tres cosas. So this is what expected from the shepherd. Así que esto es lo que se espera del pastor. Now he looked at Peter and told what? Ahora mira a Pedro. Feed my sheep. Tend my sheep. And again. Oh, feed my lamb. Le dice. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Because. Jesus considered. Apostle Peter as whom? As a shepherd. Porque Pedro. Le considera. Al apóstol Pedro como que? Como un pastor. But was that the mission that Jesus called him for? Pero fue esta la misión a la que fue llamada? No. Jesus called them what? For what? I will make you fishers of men. Jesús les dijo. Ustedes van a ser pescadores de hombres. But now he say. Don't my sheep. Pero ahora está diciendo. Alimenta mis ovejas. No, no, no. You are a shepherd. No, tú eres un pastor. You are not a fisherman. No, eres un pescador. You understand the difference here? Entiende la diferencia? Now because of the time I had to run. Ahora porque o sea. The brother was telling that they know I'm very fast. Posture. So I will send you the notes. Yo les voy a enviar las notas hermanos. And y'all can study later. Y tú puedes estudiarlo luego. John chapter 10. Juan capítulo 10. Verses 11 through 14. Verses 10. 11 y 14. And here we find. Y aquí encontramos. I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor. The good shepherd gives his life for the sheep. El buen pastor da la vida por sus ovejas. But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scatters them. Más el salariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, de venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. So what do we find here? Así que ¿qué encontramos aquí? Then when Jesus was living. Cuando Jesús estaba yendo. How was this treating the people? Cuando Él vivía, ¿cómo trataba a la gente? Verses 14. Verses 14. Aquí lo encontramos. I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor. And I know my sheep. Y conozco mis ovejas. And I am known by my own. Y las mías me conocen. He knows me. And I know him. Él me conoce. Y yo lo conozco. See the relationship. Note la relación aquí. A shepherd. Un pastor. You and I have been called to be shepherds. Tú y yo hemos sido llamados a ser pastores. But what about the fishermen's story? Pero ¿qué acerca la historia de los pescadores? Ya vamos a llegar allá. Because that is important. Porque esta es importante para nosotros. So now we find. Así que ahora encontramos. That. In Matthew chapter 4 verse 19. Que en Mateo capítulo 4 verse 19. And he said to them. Y él les dijo. Follow me. And I will make you fishers of men. Venid en pos de mí. Y os haré pescadores de hombres. And he. When he was talking about shepherds. Shepherds. Y cuando estaba hablando acerca del pastorado. He was expecting the dedication. And courage from the shepherds. Estaba hablando acerca de su dedicación. La dedicación. Y el coraje de los pastores. And Jesus was expecting from them the care. Y estaba esperando de ellos. El Señor Jesús esperaba de ellos. Su cuidado. Not to flee when the wolf comes. No irse cuando el lobo viene. I always ask one question. From people who are joining. Or people who want to come. To get the baptism. Yo le pregunto a las personas. Que quieren venir a bautizarse. Tú vas a defender a nuestra iglesia. Vas a defender a nuestra iglesia. Si nuestra iglesia está en problemas. ¿Vas a defender a nuestra iglesia? Si nuestra iglesia está en problemas. ¿Vas a defender a nuestra iglesia? ¿Vas a huir o a defenderla? Hermanos. Si tenemos a alguien. Si le estamos dando una tarea a alguien. Esa persona debe estar disponible. Para defender la iglesia. No confíe en responsabilidades. A alguien que está dispuesto a irse. Todos los obreros deben tener una dedicación. Y coraje. Dejen. Permiten que lo ven. Y déjenlo que lo enfrente. No vamos a correr. Ese es el coraje que necesitamos. Esa es la manera en que tenemos que hacerlo. Eso es lo que se espera de nosotros. Ahora. Ahora vamos a ver la razón por la cual ocurre este cambio. De. No. From the shepherd. To fisherman. De el pastor al pescador. Ok. Ok. We will see that. Vamos a ver esto. Jeremiah chapter 16 verse 16. We read. Jeremías capítulo. 16. 16. Jeremiah 16. 16. Jeremías 16. 16. He aquí que yo envío muchos pescadores dice Jehová. Y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores. Y los cazarán. Por todo monte. Y por todo collado. Y por las cavernas de los peñascos. Why is Jesus called fishermen? ¿Por qué Jesús les llama pescadores? It's a prophecy. It's a prophecy. Ezequiel chapter 47 verse 10. Ezequiel capítulo 47 verse 10. It shall be that fishermen will stand by it from En-Gedi to En-Eglain. There will be places for spreading their nets. Their fish will be of the same kinds as the fish of the great sea. Exceedingly many. Y junto a él estarán los pescadores y desde En-Gedi hasta En-Eglain serán sus tendederos de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Their fish will be of the same kinds. Los pescadores serán del mismo tipo. The disciples were fishing only for the same kind, brother. Los discípulos estaban pescando del mismo tipo. They were working only among the Jews. Ellos estaban trabajando en medio de los judíos. The same kind. La misma clase. Y luego. He had to find a new fisherman. Tuvo que encontrar nuevos pescadores para ir a nuevos lugares. We go quickly. Vamos a ir rápido. Again. Otra vez. So that was one reason. Esa fue una de las razones. Second reason. Segunda razón. When the church grows. Cuando la iglesia crece. The existing flock. El rebaño existente. They need aggressive work. Necesita un trabajo agresivo. What kind of aggressive work? ¿Qué clase de trabajo agresivo? They need the work like the fishermen. Necesitan el trabajo como el de un pescador. Matthew chapter 4 verse 18 and 19. Mateo capítulo 4 verse 18 and 19. And Jesus walking by the sea of Galilee saw two brothers, Simon called Peter and Andrew, his brother, casting a net into the sea for they were fishermen. Andando Jesús junto al mar de Galilea había dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Por qué? La segunda razón por la cual llamó a pescadores. Es por causa del trabajo. El trabajo del pescador es mucho más agresivo. No reporte de trabajo fuera necesario. El sol no es lleno. Ellos iban y trabajaban. Ellos no les importan. Oh, está lloviendo. No, no voy a ir a trabajar. Fishermen won't do that. Los pescadores no hacen eso. Ellos van simplemente. That's the work we need. Ese es el trabajo que necesitamos. Then he got the fishermen to work. Ahora el pescador iba a trabajar. And now. Ahora. We find here. Encontramos aquí. We are going forward. Vamos a ir adelante. Thirdly. En tercer lugar. We find. Encontramos. That the involvement. Encontramos. El. 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 Enrolamiento. Now we see that. You know. Jesus walking by the sea. Of Galilee. Jesús. Aquí caminando junto al mar de Galilee. Encontró a dos hermanos. Simon called Peter. Simón llamó. And Andrew his brother. Y trajo a André. André su hermano. Casting a net into the sea. Que estaban tirando la red en el mar. They were working as a team. Ellos estaban trabajando. And he identified that team work. Y aquí identifico un trabajo. They were agreeable. Ellos estaban trabajando. They were working together. Trabajando juntos. De acuerdo. So. We need that. Necesitamos eso. How many of us. Willing to work as a team. How many of us. How many of us. Are willing to work as a team. I always tell brother. I always tell brother. I always tell brother. That when we are recruiting somebody. When we are recruiting somebody. I don't like tennis players. No me gustan los jugadores de tenis. Why? Porque. You play single. Porque tú juegas solo. Better we have soccer players. Es mejor tener jugadores de fútbol. Work as a team. Trabajar como un equipo. One goal. Un objetivo. There is one goalie. Un solo. The goalkeeper. Tenemos un objetivo. And there are fullbacks. El arquero. They defend. Y tienen defensas. And right extreme. Left extreme. They go forward. Y los delanteros izquierdos. Delanteros. Delanteros. Derechos. La van como equipo. They go forward. Izquierda y derecha. Todos van juntos para atacar. Center forward. Go. Take the lead. Va. Tome. Tome el liderazgo. Envíe el balón. Todos escuchen al capitán. Todos escuchen al capitán. They have a strategy. Él tiene una estrategia. How we are going to meet the enemy. Cómo vamos a encontrarnos con el enemigo. How we are going to play today. Cómo vamos a jugar hoy. How that team is going to be. Cómo el equipo va a ser hoy. We need that team work here. Necesitamos un trabajo de equipo. We need to learn. Necesitamos aprender. That's why I always tell. Eso es por la razón que yo digo. We need to be like soccer players. Tenemos que ser como los jugadores de fútbol. Work as a team. Trabajar como equipo. We are one direction. In una dirección. Go forward. Vamos adelante. We are not going to put own goals. Vamos a hacer uno de los goles nosotros mismos. So that's important. Eso es importante. Jesus found those people. Así que Jesús encontró a esas personas. The involvement. Involvement. Ah. Los comprometió. Los envolvió. Es un trabajo de equipo. Today. Hoy. Many of us. Muchos de nosotros. Are not fishermen. No somos pescadores. We are only aquarium people. No. 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 Pescado esté allí. When the time comes. Take our food. Si arrancamos algo. Un poquito de alimento. Y vale. Tiramos. Finish. Termina el trabajo. All those fish is for us. Yes. We don't fish anymore. Yeah. No. Vamos a pescar. Tenemos. Somos personas del aquario. We have to think brother. We have been called to be fishermen. Estamos llamados a ser pescadores hermanos. Fishermen. Agresivos. Pescadores. Agresivos. No. No other excuse. No. No hay una excusa. We need to have fellowship. Tenemos que tener compañerismo. Working together. Trabajar juntos. And fellowship is very important. Y el compañerismo es muy importante. Now. Chapter 17. Verse 18. We read. Ahora en Juan. Capítulo 17. Verse. Verso 18. As you sent me into the world. I also have sent them into the world. Como tú me enviaste al mundo. Así yo. Los he enviado al mundo. We are to encourage each other. Tenemos que animarnos unos a otros. We have to. We have to help each other. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Now. We have to understand one thing. Tenemos que entender una cosa. Why we are calling ourselves fishermen. Why we are calling ourselves fishermen. When the fishermen go and catch the fish. Cuando un pescador va y agarra a un pez. And bring the fish in. Y trae el pez adentro. Will they say that. Okay. That is my fish. Y yo digo. Bueno. Este es mi pescado. Este es mi pescado. ¿Hablamos así nosotros? No. No. There is no identity. No hay identidad. What is our work? ¿Qué es nuestro trabajo? Bring the fish. El trabajo nuestro es traer el pescado. Then do what? Luego hacer qué? Preserve the fish. Preservar el pescado. If you don't take care of the fish. What will happen? Si no lo preservas. ¿Qué va a pasar? You start smelling. Empieza a oler. It will start smelling. Empieza a oler. Work is like that brother. El trabajo es así como esto. It is not only catching fish. No solamente agarrar el pescado. You have to preserve the fish. Tenemos que preservar el pez. There should be people to preserve the fish. Tienen que haber personas que preserven el pez. There was one pastor told me. Una vez un pastor me dijo. Brother we were so busy getting new people in. Hermanos estamos muy ocupados teniendo personas nuevas. When we came back to the church. Pero cuando volvemos a la iglesia. The people have gone from the bathroom. La gente está saliendo por la puerta de atrás. And we were looking for them and they have gone to some other church. Y vamos a buscarlos a ellos y se están en otra iglesia. The cooler room keepers are not good. Los que cuidan el salón de refrigeración no están trabajando bien. We need people for that also. Repeat that line. The people who are taking care of the cooler room. Okay. Are not good. The refrigerators are not good. La gente que está tomando cuidado del refrigerador de la iglesia. Donde se meten los peces. No están haciendo bien su trabajo. Esto es lo que se supone que nosotros somos pescadores. No identidad en el pescado. No estamos molestos porque no tienen identidad en el pescado. Nuestro único objetivo, nuestra meta es agarrar el pescado. Luego los traemos a la iglesia. Ahora, ¿quién va a tomar cuidado? El pastor ha de tomar cuidado de él. Necesitamos pedros para esto. Pedro, por favor, toma cuidado de mí. Les vas a alimentar. ¿Vas a alimentar al cordero? Cuando son corderos. Luego tú los alimentas. Luego él crece. Y continúan a alimentarlos. Tres veces Jesús pide esto. Hermanos, necesitamos pastores. Necesitamos pescadores. Este equipo trabajará muy bien. El pastor tiene que identificarse como un pastor y a veces como un pescador. Mateo, capítulo 13, versículo 47. Mateo, capítulo 13, versículo 47. Again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Dragnet. Una red. Again, the kingdom of heaven is like a dragnet. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Qué quiere decir por una red? Esta es una red. ¿Saben qué es lo que ellos hacen? Este es el fondo del mar. Y de muchos países, este método está prohibido. Esta es una purera. En español, dice solamente red, pero estamos en una red de arrastre, se llama esta. Una red de arrastre que en algunos países está prohibida. En inglés dice red de arrastre. Ahora dice aquí. Así que dice el texto que echada en el mar recoge toda clase de peces. Now earlier we saw the prophecy in Ezequiel. Recuerden lo que dice la propiedad en Ezequiel. Dice de la misma clase. Pero aquí. Every kind. De toda clase. Este es el trabajo que tenemos que hacer hermanos. En el capítulo 1 de Hechos que leemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seré testigos. En Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Hermanos, tenemos que ser pescadores y pastores. Tenemos que estar motivados. Tenemos que trabajar. Tenemos que ser agresivos como el pescador. Olvídese del clima. Olvídese del ambiente. Vamos adelante. Revista 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 Herald de Diciembre 2 de 1890 dice. El secreto de nuestro éxito en el trabajo de Dios será encontrado en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. Tiene que haber una acción concentrada. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe poner su parte en la causa de Dios. De acuerdo a la habilidad que Dios le ha dado. Tenemos que ir juntos en contra de las obstrucciones y dificultades. Hombro con hombro. Corazón con corazón. Esto es lo que necesitan. Vamos a trabajar como equipos. Seamos unidos. Somos pescadores hermanos. Necesitamos pescar. No se preocupe acerca de la identidad. No se preocupe acerca de nombres. Deja que los pastores tomen cuidado de las ovejas. Y nosotros actoremos como pescadores y como pastores. Esto es lo que se espera de ti y de mí. Desafortunadamente no tenemos tiempo para otro estudio que tengo preparado. Pero porque he desarrollado un sistema. Necesitamos entender. Cómo estamos desarrollando nuestro... Una hoja de apreciación o estimación de evaluación. Tenemos que hacer la evaluación. Yo quisiera ver tal vez en la próxima... En los próximos oficiales de la conferencia general. Un desarrollo de recursos humanos en nuestra iglesia. Eso es muy importante. Y así evaluamos a cada uno. Así que yo desarrollé esto ahora. We can give... It's a vast area we cover. Es para ver el área en la que somos llamados. And every union, every field should evaluate the workers. Y cada unión y cada nivel del trabajo debe evaluar sus trabajadores, sus obreros. It's a self-evaluation as well. Es una auto-evaluación también. Por ejemplo. Por ejemplo. We just see that, okay, we do annually, special location or pre-employment before they come to employment. Podemos hacer esta evaluación anualmente o para una ocasión especial o antes de ser empleados. Why? Because employees should have a clear understanding of their current duties and should understand how the work they perform or performed relates to both practical and spiritual goals. ¿Por qué? Porque los empleados deberían tener un entendimiento claro acerca de sus deberes presentes y deberían entender cómo ellos han desarrollado, desarrollan o desarrollaron su trabajo relacionado con ambas áreas. Y con las prácticas y con las metas espirituales. Maybe in the near future. We'll try to work with divisions. Seguramente en el futuro cercano trabajaremos en las divisiones. And try to study this. And then we try to evaluate each one of us. Estudiaremos esto y trataremos de evaluarnos cada uno. How far we've done good as fishermen and how far we've done good as shepherds. ¿Hasta aquí cómo lo hemos hecho? ¿Como pescadores o como pastores? ¿Qué también hemos hecho? ¿Qué también hemos hecho? Sí. I'll just show you just this once. The first section is about our purpose, proposition and... Yo les mostraré esto. Aquí la primera sección acerca de propósito y posición. The goals and objectives. Los objetivos y metas. Whether we achieved, exceeded or not achieved. Lo que hemos alcanzado o excedimos el resultado o tal vez no hemos alcanzado. And then the co-competition, competency that you know how whether we can do it or not. Si podemos ser competentes o no, podemos hacer o no. And what kind of behavior we should have. Y qué clase de comportamiento deberíamos tener. And the communication skills. Nuestras capacidades para comunicación, habilidades. And how far we can do problem solving. Cómo estamos en la parte de resolución de conflictos, problemas. And how good we are facing challenges. ¿Cuán buenos somos para enfrentar desafíos? Todo esto tiene que ver con evaluación. Esto también para darnos a nosotros mismos. Para evaluarnos a nosotros mismos. So, may the good Lord help us to understand. Quiere al Señor ayudarnos a entender esto. And maybe in the future, we can study. Tal vez en el futuro vamos a estudiar. We can do the well. Tu puedas revolución. Thank you very much. Muchas gracias. Amén. Amén.